Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? Hola. 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Espera. Voy a ver. He dicho quieto. Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita. Yo me ocupo. No. 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 Suéltale. No. 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 Niña. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No dispares! ¡Al suelo! Hay que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Gracias. Ya me las darás, si vivimos. Mierda. ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate. ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es poli. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No. Hella. Actualmente. Espíritas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. ¿O corriendo? Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. ¿Qué? Joder. Lev, sal. ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! 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 ¡Claro! ¡Mierda! ¡Claro! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¿Joder? ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡No puedo quedarme! ¡Debo irme! ¡Parece el fin del mundo! ¡La comisaría! ¡Ya casi estoy! ¡No puedo quedarme! ¡No puedo quedarme! ¡Ay, mi perra! ¡¿Hay alguien aquí?! ¡Vamos, Chris! ¿Dónde estás? ¡Joder! ¡Dentro también hay! ¡David! ¡Marvin! ¿Me oís? ¡Hay una salida! ¡Está aquí! ¡Enviad refuerzos! ¡Pasillo este! Tengo que ayudarle. ¡Ah! ¡Joder mío! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Concéntrate, ¿qué? ¡Concéntrate! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Abrid! ¡Rápido! ¡Abrid! ¡Abrid esta puerta! ¡Abrid! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Súbele! ¡Dame la mano! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Te tengo! ¡Ayuda! ¡Malví! 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 ¡Lo siento! ¡No! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios mío, Dios mío! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! Ya voy. ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Marvin Branagh. Gracias. Se ve que alguien te ha enseñado bien. Sí. Puedo arreglarme la sola. Vamos. ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías. Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombies. Sí, me he dado cuenta. No la pierdas. Por si acaso. No voy a quedarme mucho. Me iré cuando encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa. Desde hace semanas. ¿Vacaciones? Eso. Eso es genial. Pues te diré más. Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. Eh. Deberíamos ir a un hospital. Oh no, olvídame. Puedo cuidarme solo. No. No seas ridículo. Necesitas ayuda. Escucha, Claire. Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. Toma. Lo necesitarás. No. Vas a necesitarlo. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas. No importa quiénes fueran. No dudes. Acaba con ellos. O corre. No. No. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Claire, soy Marvin. ¿Cuánto tardarías en volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo. Es importante. Vale, voy para allá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven. ¿Qué tienes? ¡Mira esto! ¡Dios! ¿Lo consiguió? ¿Lo conoces? ¡Sí! Es Leon... ...Kennedy, creo. El nuevo... ...ya me sonaba. Puedes llegar a esa entrada... ...por la segunda planta al lado este. Vale. Voy a por él. ... 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 ¡Eh! ¡Claire! ¡Leon! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Leon! Tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero... ... salió de la nada. ¡Sí! Estoy bien. No tendrás la llave. No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. ¿Algo de tu hermano? Sí. Resulta que... Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías irte. No te preocupes. Tú, ponte a salvo. No, en serio. Están entrando por la valla. Vete ya. Viviremos. Los dos. Eh, Marvin. Esto no va bien. Hay con mis puertos más partes. Marvin. ¿Estás ahí? Marvin. Dios, no puede ser. Bien. No puede ser. No. 球. El ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!